¿Cómo están? Si la vida te da la espalda, entonces mostrémosle las nalgas, porque todo el mundo... Mire usted. Mire a la gente cómo me quiere, Arbita. Qué relajo. ¿Quién sabe que yo lo que puede traer? Sí, Dios. Ando un relajo. Ando un relajo, ando limpiando. Miren, a medianoche. Dicen que los brujos, mujeres, dicen que los brujos limpian de noche. Y yo ando bien fregada con esta limpiadera, usted. Dije yo, bueno, los brujos limpian de noche. Así es que yo me voy a poner a limpiar, dije yo. Así, mujeres, hay que agarrar fama. Así nos agarramos fama de gusto, miren. Ando limpiando todos los rincones, miren. Miren, mujeres. Yo dije, bueno, y lo peor es que se me quitó el sueño usted. Y yo limpia, limpia, dije yo, no, yo tengo que platicar con alguien. Yo sola no me voy a depelar. Gaby. Yo dije, yo solita no me voy a depelar. Alguien me tiene que ayudar aquí, dije yo. Voy a platicar con la gente. Y aquí voy a volar lengua con todas ustedes, usted. Mire, andado limpia, limpia. Mire, me hice un café ahí, mire. Yo creo que lo que el café, me tomé un café ya ratito. Mire, ahí tengo un café preparado, mucho café he tomado ahora. RP, ¿cómo está? Gaby, ¿cómo está? Wendy, ¿cómo está la chamana? Hoy me voy a reír calladita. Hoy me voy a reír, como dice aquella señora. Como dice aquella señora que hay que reír. Bien calladito, ¿verdad? Bien bonito, dice. Como señora. Miren cómo es. Para que vean cómo se trabaja aquí en Estados Unidos. Ay, he andado limpiando los últimos rincones, mujeres. Yo dije, bueno, dicen que los brujos salen en la noche con la escoba, agarré la escoba. Dicen que hay que agarrar las cosas como vengan. Hay que reírnos de lo que la gente dice de uno. Fíjense que hace una semana, hace una semana me comuniqué con Gaby en El Salvador. Antes de que me olvide voy a contar esto. ¿Por qué? Me comuniqué con ella porque yo quería agarrar unos terrenos allá en El Salvador. Y le dije a mi Gaby, Gaby, noticé ese de algunos estelotes en El Salvador. Por eso me comuniqué con Gaby. Y de repente Gaby me pone un mensaje y me dice. ¿Por qué estoy contando esto, Carlitos Aquino? ¿Por qué estoy contando esto? Porque me dice, ¿verdad? Gaby, fíjense, amiga, me dice que viene una señora. Y me preguntó sobre su número de teléfono. Miren, miren, mujeres. Esa ya era trampa la que lo querían hacer. Y no me la querían hacer a mí, sino que a Kari. Y me dijo, ¿qué dice? Porque Gaby es bien respetuosa. Y Gaby me puso un mensaje y me dijo. ¿Qué dice? Y me dijo. Le dije yo, amiga, Gaby. Oh, que tenía una información bien importante para mí. Ahí está Gaby que no me deja mentir. Que tenía una información bien importante para mí. Y que no sé qué cosas, algo así. Yo le di a ella, miren, una. A mí no me interesa andar averiguando vidas de nadie. Otra. No, no, no me gusta eso a mí. De andar indagando en vidas privadas de nadie. Esas informaciones no me gustan a mí. Y vine yo y le dije a Gaby. Gaby le dije yo, si ella tiene una información y es válida, ¿qué se lo diga a usted? Le dije yo. A Gaby. Y perdón porque no se lo conté a Gaby que le iba a contar aquí cubanas. Entonces yo he estado pensando. Como he andado limpiando y he andado pensando. ¿Qué quería en mi número? Ah, le dije yo, Gaby. Le dije yo, dígale a esta persona que le dé la información a usted. Le dije yo, de todas formas, ella tiene su número. Le dije yo. Y bueno, dígale que usted me va a pasar esta información a mí. Déjeme esos likes usted para que no me vayan a votar del YouTube y en que lo votan a uno. De Esteban Terrey, dice, va a la aventura. Entonces, y mire usted. Y yo pensando esto, tía, porque esta gente es mafiosa. Esta gente es inteligente para quererlo fregar a uno. Y yo le dije a ella, no, de ninguna manera, le dije yo. Si ella tiene una información que está la de a usted. Y pues usted me la da a mí. Y le dije, y eran mentiras. Eran mentiras. Era alguien que estaba fregando, que quería mi número. Mi número no lo tiene nadie. Nadie, de no ser persona que a mí me interesa para noticiarme de algo. Carlitos, Lizeth, Sandra Melara, Monhamper, RP. Y fíjese, Rosario Ramírez, fíjese, Wendy. Fíjese que el número lo querían para perjudicar a Cari. ¿Sabe por qué? Porque con ese número iban a decir, con ese número iban a decir que Cari y yo teníamos comunicación. Eso querían. Los querían poner una trampa. Entonces, pero como yo no le doy el número a nadie. Gaby es una mujer seria. Gaby Cosínimas es una mujer seria. Y ella siempre le pregunta a uno sobre eso, ¿verdad? Y entonces, miren, mujeres. Ahora estaba viendo el light de esta señora de Houston. No la voy a mencionar, ¿verdad? Y me dio tanto coraje. Fíjense que yo he dicho que yo no voy a venir a pagarme con ninguna mujer. Y con ella tampoco. Pero ante los ojos de Dios, las difamaciones son severas. También se pagan. Cuando usted difama a una persona, usted se encarga en las redes, porque aquí todo el mundo lo ve. También uno paga. Uno paga todo ese chambre, porque es un chambre. Miren, hasta que ella no muestre una prueba referente a lo que dice de mí, sigue siendo chambre. Entonces, yo le voy a decir, yo sé que hay muchas personas que vienen aquí, van allá, exíjanle pruebas a la señora. Alpita, a que ella no haya donde meter las excusas, sabe que cada día mete más la pata con las órdenes de la rata de San Miguel. Miren, esta señora, miren, con lo que habla de Gaby, con lo que habla de don Aquino, y con las cosas albajadas que viene a decir de mí, esa señora no me da otra cosa. Y le voy a decir esto, porque mi intención referente a esta señora no es meterme a problema con ella, pero es una señora que tiene que mostrar lo que dice, porque es una difamación bien fea. O sea, me está difamando bien feo. Pero, miren, ella dice, dicen que Dios responde por uno, Dios va a responder por mí. Y referente a lo que yo estoy quedando en la calle, señora, Dios le va a cerrar la boca muy pronto, muy pronto se la va a cerrar. Referente que usted no sabe lo que yo estoy haciendo y sabe por qué yo no cuento mis metas, mis cosas. Por personas brujas, por personas que están al acecho de mí. Le voy a decir, señora, que yo no tengo nada que pagar. Yo no tengo nada que pagar. Y muy pronto Dios le cerrará su linda boca, porque es imagen y semejanza de Dios. No la puedo ofender. Pero le voy a decir que ante los ojos de Dios, esas difamaciones son bien penadas. Uno no puede estar difamando a la gente, porque hay tanto loco aquí en las redes que se creen esas cosas. Yo le dije en mi canal, ni me quita el sueño que hablen de mí, esas personas son mis fans, dice Gaby, la salvadoreña. Pero es feo cuando una persona dice, Julán es bruja, porque lo digo yo. Señora, si yo viniera a acusarla a usted de bruja, porque hace una semana usted andaba con la señora de allá de Florida, con Gaby. Yo no la voy a acusar a usted de bruja. Y usted andaba con una bruja. Yo no la voy a venir a acusar a usted. Porque mire, no es la primera vez que usted me ha querido difamar. ¿Se acuerda cuando Jorge, que usted era la que lo entrevistaba? Y usted sabía que era una falsedad. O sea, usted me ha querido hacer muchas cosas aquí en YouTube. Usted ha querido difamarme de toda la forma. Y le voy a decir, tenga cuidado. Lo que está haciendo conmigo se le voltea a la gente. O sea, usted sabe que si usted está mintiendo referente a lo que digo yo, es Dios que la va a venir a agarrar a usted. No soy yo, porque todo se paga. Porque si usted es una hija de Dios, yo también, señora. Y lo que está haciendo conmigo es bien malo. Esas difamaciones no se hacen. Ella dice, se condena más que hablar cosas que no son. Donde la ignorancia habla la inteligencia. Calla, dice este gábico sin imá. Buenas noches a todas, dice las chicas del chat. Bendiciones. Es feo cuando una persona lo quiere agarrar a uno como payaso. Y no haya de dónde difamarlo. Miren, ustedes recuerdan cuando esta señora de Houston venía. Venía, miren, ella sabía, ella sabía que lo que me estaban haciendo a mí era un, un, era, uy. Ay. ¿Cómo la bloquean y lo hurde? Ay, por es que no me gusta meterme en el otro canal. Yo la voy a ir a desbloquear. Ay, mi lo hurde la bloqueé, pero me la voy a desbloquear. Ay, mi lo hurde la bloqueo. ¿Cómo te voy a bloquear lo humo de pecho? No me encuentro lo bloqueado. ¿Cómo te voy a bloquear lo humo de pecho? Gracias. Ok. Entonces, entonces le voy a decir que es bien triste, es lamentable que entre señoras, porque yo la considero una señora luchadora, yo no la voy a venir a difamar a ella. Yo no voy a venir a pesar que esa señora me ha hecho muchos chambres a mí, Mary James, a pesar que esa señora me ha hecho muchos chambres a mí. Cuando ella estaba de acuerdo con Gaby, ellas inventaron que yo tenía un amante. Entonces, todas lo sabían, la señora de Houston lo sabía. Y yo recuerdo que esta señora de Houston, Mary, esta señora de Houston, era la que le preguntaba. No dejaba hablar al hombre que habían contratado para que me difamara a mí. Mi Lourdes, mi Rina, entonces, yo le voy a decir que no es la primera vez, don Carlitos Aquino, que esta señora trata de levantarme falsos. Miren, yo no sé con qué afán lo hace, yo no sé por qué ella me agarra hacia mí. Vení, Riquelmi, cuando yo no sé. Vaya a mí Lourdes, nosotros oramos, Lourdes y yo, nosotros oramos la tos. Ella ora por mí, nosotros por teléfono nos ponemos en oración con Lourdes. Entonces, no es justo que venga una señora, porque se le pega la gana, porque yo le caigo mal, a levantarme esos chambres. Yo, Evita me manda oraciones a mí. Entonces, nosotros nos ponemos en oración. Alpita, dele llave. Ah, sí, a eso iba, a eso iba y la bloqueé. O sea, Lourdes y yo, tenemos una comunicación. Cuando yo tengo sueños malos, yo le llamo a Lourdes, yo he soñado algo malo, este, ayúdeme, ayúdeme, oremos, y nos ponemos en oración a todos. Entonces, no es justo que venga esta señora de Houston. Ah, miren, cuando una persona lo desprestigia a usted, ese desprestigio le queda. Esa difamación le queda. ¿Por qué, por qué digo yo venir a esta señora a agarrarme, agarrarme de esa forma tan fea? Eso es feo, que lo estén acusando de algo que por cerca usted no sabe ni dónde ir, ni qué hacer. Le voy a decir, es horrible que esta señora venga y diga, yo sé que ella es bruja. Ella busca bruja, ¿por qué, señora? ¿Por qué muestre algo que diga que sí que es verdad? De verdad se lo pido que usted venga y lo compruebe, pero venga con una prueba contundente en donde la gente le crea, porque si no, usted siempre va a seguir siendo la burla. Así le voy a decir, una burla para la gente. ¿Por qué la gente no le cree, señora? ¿Es feo a lo que se ha metido esta señora referente a mí? Miren, eso es feo, eso es feo. O sea, ustedes le estuvieran diciendo que ustedes andan donde brujo. O sea, si es verdad, es verdad, vea. Pero ¿cómo es posible que esta señora lo asegura? ¿Por qué? Yo digo, ¿será que es que ella estaba de acuerdo con Gaby cuando me hacía brujería Gaby? ¿Será que porque como ven de que no me han votado, será que ella también es la que ha participado con Gaby? Porque acuérdense que la señora andaba, andaba con Gaby. Todas ellas sabían de las brujerías que Gaby me hacía y todo el mundo se quedaba así. Todo el mundo callado. Entonces yo digo, si la doña María, la señora de Houston, dice eso, es porque me mira parada y me mira en victoria. Es porque no ve que yo he caído, a pesar de las cosas que me han hecho ellas mismas, porque ella es cómplice de Gaby también. Acuérdense que Gaby con las velas y doña María apoyando a Gaby. O sea, Gaby con la veladora en el panteón y doña María apoyando a Gaby. Buenas noches, hermosa princesa del chat, dice Soria. Albita, cada uno busca por su condición, dice mi lourde. Va a creer, lourde, que yo voy a meter mi alma al infierno. Usted cree que yo no voy a meter cuando yo leo la Biblia. Yo leo la palabra de Dios. Yo le oro a Dios. Yo no le oro ni al Eterno, ni al Yahweh. Yo a Dios, me inclino a Dios. Pero de verdad no es justo lo que esta señora. Ahora, no sé, yo quisiera preguntarle cuál es el propósito de ella. Qué es, por qué ella asegura todo eso. Por qué, qué pruebas ella tiene. Que la saque, que saque todas las pruebas que ella tiene. Porque es horrible que entre señoras nos estemos acusando. Sí, mire, ustedes se acuerdan cuando ella entrevistaba a Jorgito. Le decía, Jorgito, ¿dónde la conociste? Jorgito, ¿y a dónde te compró el carro, Jorgito? Y la callaban a la señora porque no dejaba hablar. O sea, no es la primera vez que ella trata de difamarme acá. O sea, ella tiene un propósito. Ella tiene un propósito en la vida y es desprestigiarme. O sea, quererme arrastrar ante toda la gente. Y le voy a decir, tenga mucho cuidado, señora. Porque si usted sabe que a una hija de Dios usted no la puede estar tocando así. Ni la puede andar difamando tampoco. Porque mire, ¿cómo usted puede venir a asegurar que yo estoy en la calle? Señora, cuando usted no sabe mis proyectos de vida. Cuando yo me estoy cuidando para no contar qué es lo que estoy haciendo. Yo lo sé, Albita, dice, creo que María no es una persona en sus cabales, dice Lourdes. Bueno, Lourdes me conoce un montón a mí. Lourdes, Lourdes y oramos. Buenas noches, hermosa Marjorie, dice Benny Flower. Yigna, bienvenidas todas mujeres. Gracias por estar aquí. Perdonen porque no las he saludado. Mi cubanita está aquí. Vamos a ver a Ana Luisa también. Albita, no le haga caso lo que dice la señora María. Es feo. Es que es feo, mujeres. Es que si esa señora se ha ensañado completamente, se ha ensañado conmigo. O sea, tiene un hazañe conmigo. Y yo quisiera preguntarle qué es. Qué es. Porque miren, el día que esa señora me compruebe todo lo que dice de mí. Pues eso es lo que tenemos que hacer, mi Coralia. Pero tenemos que venir a enfrentar las realidades. Tenemos que venir a dar la cara. ¿Sabe por qué? Porque es vergonzoso. Es penoso. Es feo. Eso es feo. Que Dios me perdone. Pero esa señora se parece a la de San Miguel. Les gusta difamar y esa risa que tiene, dije la de Houston, diabólica. Mire, Mary, yo me he querido llevar bien con esa señora. Así se lo digo. Yo me he querido llevar bien con esa señora. Porque sé que somos señoras, la tos. Pero completamente no sé qué es lo que tiene en contra de mí. Y le voy a decir, es feo, es feo como me ha agarrado esa señora a mí. Que comienza a decir que ella sabe que yo soy brujo y que yo tiro el dinero haciendo brujería. Miren, yo tengo proyectos que yo ahorita no los voy a contar aquí. Y no es de un cinco. No es de un cinco. O sea, sus ojos. Y muy pronto le voy a cerrar la boca. Ella dice que yo estoy en la calle. Muy pronto le voy a cerrar la boca a esa señora para que vea lo que yo estoy haciendo. Yo soy una persona de proyecto. Muchas aquí saben en lo que yo estoy haciendo. Y me han dicho que de ese callada no digan nada. Hasta que por lo menos usted haya avanzado con sus proyectos. Y ella dice, señora, yo le voy a decir, va a quedar en vergüenza a usted. Va a quedar en vergüenza cuando yo muestre lo que yo estoy haciendo. Y que en la calle no estoy. Es penoso que yo le venga a cerrar la boca con hechos, señora. Le voy a decir, si usted no me soporta a mí, ignóreme. Pero no me ande difamando así. Se lo pido, de verdad se lo digo. Señora Rivera, hay que ignorar es lo mejor, dice Sonia Cortés o la hermosa, dice Ramona Quiñones. Doña María menciona a Dios y a la misma vez está difamando a la gente. Eso, eso es burlarse de Dios. Sí, ella habla de que todo mundo va a tener el castigo y usted, señora, usted, a Dios no la va a castigar a usted por andar difamándola a uno, señora. Usted tiene que estar segura de lo que dice. Dile que sí, que tú haces brujería, pero poniendo la verdad. Porque ella habla y habla. Esa vieja pedorra no pone una prueba, dice Cubanaza. Así lo desprestigia a uno, Cubanaza. Así viene a agarrarlo a uno, esa señora. Orar es gente para que Dios cambie los corazones de todos nosotros. Nadie nos ha puesto por juez. La lengua lo condena a Dios, dice el hogorte. Miren, ella habla de que todo mundo va a recibir el castigo y usted cree que por estar difamándolo a uno no va a recibir el suyo. O sea, usted cree que está bien que usted venga porque usted escuchó y usted lo asegure. Usted diga en verdad, usted lo asegure. Señora, usted sabe cuántas personas han perecido por la lengua de otros. Usted sabe cuántas personas han perecido por chambres, por calumnia. Yo pienso que uno tiene que tener cuidado. Yo no voy a venir a decir lo único que me hace pensar de que ella dice esta señora es bruja porque no me pasa nada. Estoy tapada del frío que tengo, Marjorie, pero acá no tengo sueño, dice Lixi. Sí, Meli, Rina, saludito, buenas noches. Lo bueno que tú te defiendes muy bien, dice Igna, Alvita, dice. Sí, mi Igna, y yo tengo muchos proyectos, mujeres, tengo muchas cosas que a mí me lo han dicho. Me lo han dicho bien claro. No lo cuente, no lo diga. No lo diga. ¿Por qué? Porque por estas brujas que andan aquí, que le botan los proyectos a uno. A mí me han botado como dos proyectos y este ya es el tercer intento que ya está aprobado. Y le voy a decir muy pronto, le voy a cerrar la boquita a la señora. Para que vea de que eso no es lo que ella dice, es lo que Dios decide, señora. Usted no es juez, usted no es quien para venirme a decir a mí que yo ya las estoy pagando y que estoy acabada, señora. Cuando usted no ha visto ni mi cuenta de banco. Usted no sabe qué es lo que yo estoy haciendo. Hasta me salí del matocho. Me hiciste reír, dice Guadalupe. Lupita, tícara, si no es así, no salí, dice. Dice, quería. Yo no platiqué tu proyecto. ¿Verdad, Igna? Que no. ¿Verdad? Que es mejor. Hasta que ella los tenga bien seguritos. Yo creo que a Igna le he contado. No, no sé. Albita. A doña María se le ha envenenado el corazón y no anda buscando quién le hizo algo, sino quien se las pague, dice. Dice, vamos a ver. Dice, dice, dice. Evita Maravilla dice. Albita, doña María, se le ha envenenado el corazón y no anda buscando quien lo hizo, sino que quiere que se las paguen, quien sea. Ahora, eso es lo que yo me he puesto a pensar porque yo no le he hecho nada a esta señora. Ella me ha hecho daño a mí. Mi señora Damar, yo pensé que ella estaba soñando con los cambios. Ay, no. Yo iba a decir con los angelitos. Ay, me da la que con los cambios. Y yo, Laurita, hoy se puso bueno porque hizo temblar a la borracha, dice. Ay, no. Damar. Mire, es perra la lengua, señores. Es perra la lengua. Es perro. Le voy a decir, anda levantando chambres uno. Y las paga uno también. Eso es lo peor. Venir a levantar falsos testimonios. Oh, ya se le olvidó a ella cuando andaba en stream. Hablando de mí, de que yo tenía un amante. O sea, ya se le olvidó a ella que andaba entrevistando a Jorge. O sea, no es la primera vez que me hace esas difamaciones. Y estaba bien segura. Todas ellas sabían que era un montaje. Todo eso era un montaje. O sea, el propósito de Doña María, de todas, era que mi marido me dejara a mí. O sea, hicieron de que yo tenía un amante que llevaron a Jorge. Ustedes se acuerdan. ¿Y quién era la que entrevistaba a Jorge? Doña María. Y Doña María sabía que eran mentiras todo eso. O sea, lo de la brujería. ¿Quién participaba en todo eso? Ella. Ella participaba en todo eso. Entonces, yo le voy a refrescar la memoria a la señora. Yo, cavado el demonio, señora Rivera. Usted es próspera. Y eso es lo que no ha dejado dormir a esa señora de mal corazón, dice Victoria. Miren, ya se le olvidó a ella que ella comentaba, aquí te apoyo, Gaby, aquí te apoyo, Gaby. Cuando Gaby andaba con los pelones, está enterrándome a mí. Ella era una de las que participaban. Ya me mandó, dice. Ay, no, Dios mío. Yo le mandé el voto, dice. Mi señora linda, pero que no sean camello. Ay, no. ¿Será que Doña María es la bruja mayor de Ramona? Ay, Cecilia Ramírez. Buenas noches. Doña Albita, cuídese mucho por la boca. Muere, dice. Sí, Cecilia. Sí. Eso de andar uno hablando de la gente. Calumnia, calumniando la gente. Miren, yo ya no estoy ni de acuerdo que alguien me cuente para yo venir a contar. Eso es feo. Eso es feo. Yo ya no estoy de acuerdo andar en eso. Es rin de Los Ángeles. Es horrible. Entonces, hasta ahorita le entendí de qué era el merequetengue de la profesora. Canuta. Ay, no. Y todos están durmiendo. Ay, no. Miren, Bieber. Llegó el rescate. Miren, Bieber. Ay, no. ¿Qué dice Bieber? Hasta ahorita le entendí, dice. Que era el merequetengue de la profesora Canuta. Ya se unió al clan de la dequiriada. Ay, no. Ay, no. Miren. Cecilia Ramírez, andudo Bieber. Mire usted. Mi Bieber. Ay, mi hermosa señora. Como la quiero, dice. Miren, yo tengo unas señoras aquí que las puedo querer. Usted. Yo no sé por qué era que las quiero tanto. Ay, no. Wow. Qué señora esa usted cura en oración alpita con esa gente así. Hay que tener cuidado, Mary. Oh, Mary. Mary, la señora, este María. Yo la veo sana. Porque yo la veo sana, la señora. Yo no la voy a venir a acusar a la señora que es una señora bruja, no. Pero esa señora, esa señora a mí me ha hecho mucho daño. Esa señora amarilla es una de las personas que más daño me ha hecho a mí. Ella con la señora de allá de Florida. Mire. Bueno, pero. Pero usted, ya se dieron cuenta que cuando digan algo, la mayoría son difamaciones hasta mostrar pruebas, dice Igna. Ay, no. Y esto que estoy enferma, dice. Me acabo de despertar, por favor, dice. Ay, no es que Bieber. Ay, no es que Bieber, Dios mío. Bueno, entonces, entonces ya le digo, no, esta señora, esta señora no es la primera vez que viene a hacerme acusaciones hacia mí. No es la primera vez. Y yo le voy a refrescar la memoria. Cuando andaba, cuando andaba la Gaby con las velas haciéndome la supuestamente brujería, Doña María estaba de acuerdo con todo eso. O sea, que no me venga a decir ella a mí que ella está limpia y que con esa bruja no. Cuando hace dos semanas ha estado con ella todavía, dándole el apoyo. Que dijo que ella no se arrepentía llevarla a su casa y que lo volvería a hacer porque la quería como una hija. Ya esto es de difamar a las personas, dije, sin pruebas lo han, lo han cogido como tema, dice Cubanaza. Es verdad, Cubanaza. Señora Rivera, llegué otra vez, dice alguien. Entonces yo le voy a decir, es feo, es feo esta señora. Bueno, cuando andaba con aquello de Gaby, ella apoyaba la brujería que Gaby hacía. Ella era una de las personas que andaba pegada a Gaby. Ella era una de las personas que andaba bien contenta porque a mí me había salido un supuesto amante. Y ella, o sea, todas ellas, todas ellas, o sea, yo ahora yo no tengo ningún pensar con ninguna, con ninguna. Lo que hicieron que Dios las perdone. Pero andaban aceleradas de que iban a hablar con el supuesto amante mío y que hablar con el supuesto amante y no lo, no lo estudiaron. No lo, no le dieron las preguntas. Cuando le preguntaban, el hombre no sabía qué contestar. Y ese hombre, y que era mi amante, y que yo le había comprado un carro al hombre, que porque era mi amante, miren, o sea, Doña María me ha hecho eso. Doña María me ha hecho esa difamación a mí, de que yo tenía un amante y que le había comprado un carro al hombre. Entonces, hasta la querían bajar porque no dejaba hablar. Ella entrevistaba al hombre y ella aseguraba que yo tenía, ella en su canal, que ella tiene video, en donde ella asegura que yo tengo un amante. Y que yo le he comprado un carro a un hombre, o sea, María, María, no es la primera vez que viene a decir, asegurar cosas de mí y cosas que por boca bendito sea Dios todo sale a la luz. Y que usaba una marca de calzoneta. Vaya cubanaza, ¿verdad? Que no es mentira lo que estoy diciendo. Ahí está cubanaza. Mucha gente ha visto la difamación que María en Houston me venía a hacer a mí. O sea, no es la primera vez, claro, que yo quiera llevar la paz con María en Houston. No significa que yo me he olvidado de todas las mentiras que ha dicho aquí ella. Porque ella era una de las interesadas que andaba hablando con Jorge. En su canal decía, la Rivera tiene un amante. Miren, eso es terrible que la gente, o sea, si mi marido no me conociera a mí, nosotros nos hubiéramos dejado con mi marido. O sea, María en Houston me metió a muchos problemas a mí referente a mi marido. María la va a pagar también. Y eso, eso no es mentira. María la va a pagar. Porque eso de difamar a la gente y de poner a un matrimonio a pelear. Les pregunto. Reportaron la locura de innovación diabólica que se tenía en temprano. Yo lo hice, dice Big Web. Ay, te los olvido. Dice Evita Maravilla. ¿Será que Doña María está como unos peces que se llaman plateadas? Se miran hermosas, pero son incognibles. Tienen espinas hasta en el corazón, dice Evita Maravilla. Oh, Evita. La gente que está nueva aquí. La gente que es nueva acá. La gente que tiene bastante tiempo. Como creo que Rina, Cubas, creo que Damaris LaVoy. Muchas personas aquí saben. Pero otras personas que son nuevas no saben lo que María a mí me hizo. No saben lo que María en Houston a mí me hizo. María en Houston corría de un canal a otro. Y después se iba a prender cámara a ella. A gritar de que yo tenía un amante. Miren, eso es terrible. Que le estén levantando el chambre. Y gracias a Dios ayer lo dijo Karina. Que era un invento de Gaby. En el que todas ellas sabían. Todas sabían. De que solo era para hacerme la vida miserable. Que mi marido me dejara a mí. Entonces, yo le voy a decir. María no es perendulce. María es peligrosa. O sea, María es una de las personas bien peligrosas. Porque eso no se hace. Eso no se hace. Señor Albita, entienda que usted ahora está en el alto. Y se la quieren tumbar. Y se han unido. Porque usted habla con pruebas. No con mentiras. A la señora de Houston dice. Mire. Me ha hecho. Dice señora Rivera. Pero anoche escuché. Y todo eso fue mentira. Solo para hacerle daño a usted. Cuánta maldad. Qué fea situación. Riquelmi. Yo le decía a toda la gente. Yo qué amante voy a tener. Cómo voy a tener. Y cómo le voy a regalar un carro. Le decía yo. Y cómo yo le voy a andar regalando un carro a ese hombre. Allá se iba María a prender cámara. Y decía. Ya vieron lo que la Rivera le está haciendo al marido. El marido trabajando. Y se tiraba aquellas carcajadas. Aquella señora como que era diabólica. Así como se ríe. Decía. Usted ha venido a desafiar las mentiras con los autos. Siga. Siga escándalos para que se callen muchas bocas. Dice. Mire. Venía la señora y gritaba. Gritaba. El marido trabajando. Y la Rivera comprándole carro al amante. Así decía doña María. Y la Rivera comprando. Y ella sabía que era mentira. Ella sabía que era un falso. Que me estaban haciendo todas para que mi marido no me dejara. O sea. Yo en ese entonces. Usted no se imagina. Los cuatro canales unidos. Dándome duro a mí. Dándome duro a mí. Entonces. Yo después. Cuando entré a pelear por la NACA del Salvador. Después me quedé defendiendo yo sola. Yo ya no peleaba por esa mujer. Yo ya era defendiéndome yo. Que estaba. Yo no creí eso. Yo no creo nada. Solo que escuche los audios. Dice. Igna. Verdad. Igna. María José Salgado. María es criminal. De la lengua. Dice. Igual que la Chihuahua. Es pura envidia. Dice María Salgado. En el Salvador con Rosy. Mi Rosy. Si es un tiempo. Y estuvieron bien compaginadas. Entonces. ¿De qué viene a hablar ella? ¿De qué viene a hablar ella? De que Dios no la va a castigar a ella. Laurita. Evita maravilla. La pura una. Le están tratando de pata de rana. El que no puede ser serio uno aquí. Laurita. Evita. Dice maravilla. La pura uva. la están tratando de pata de rana. De pata de rana. Ay. Dice. Hasta mi marido se ha reído. Cuando le conté. Y de Laurita. Laurita dice que pata de rana. La envíte con el cuerpo de rana. Ay no. No. No me hagan eso. Ay no me hagan eso. Ay no me puedo reír. Ay. Laurita. 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 Con cuerpecitos de agua. Que a Laurita. Ay. Yo quizá voy a privarle. Tío. Ay a Laurita. A Laurita la envíte. A Laurita pura uva. Nadie me entiende. Solo Laurita. Solo Laurita y Evita. Ay. Ay Dios mío Laurita. Es la culpable. Ay. Ay. Cuidado con ese ataque. Ay no ven. Que esta mujer. Tan loca. Como le ponen a hablar a ella. Ay de esta mujer. Ay no Laurita. Ya compórtese. Por favor. Mira lo que me ha hecho. Pero es otra cosa la María. Ay no dice la verdad. Dice. Ay. Ya va a salir su esposo. Sí usted. Ay no. Ay no. Ay no señor. Compórtate. Ay no muere. Perdónenme. Perdónenme. Ambita. Vamos a llorar pues. Es que Laurita. Yo creo que Laurita se ha metido en su copa. Ay Laurita. Ha tomado Laurita. Ay. Y su marido que le dijo Laurita. Le dijo. Ay cuerpecito de agua. Ay. Elipa. Ay. En el envío de Gaby. Ay no Dios mío. Dice mi esposo está. Mi esposo. Está preguntando. Ay no usted. Ay no usted. Ya me quiero controlar. Es que estas mujeres. No hagan eso. Mujeres por favor. No me hagan eso. Fíjela Laurita. Cómo se entra a decir eso usted. Ay. Gloria Mendoza. No empiecen con las chismes. Dice. Cubanaza. Mire. Mire está Laurita usted. Es que como Laurita le decimos cuerpecito de agua. Ufa. Ay no. En mis videos es puro la vieja esa. Dice. Ah de verdad Laurita. Oh de verdad. ¿Quién le está diciendo patilla de este rano? ¿Qué? Laurita. ¿Quién le está diciendo patilla de este rano? No yo voy a cortar. Ay. 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 Mi bella caprichosa. Alvita. Ay de cuerpo. Le decimos cuerpo. Ay. No me vengan. No me vengan con cosas usted. Ay Wendy. Ay no. Dios mío. Dios mío. Laurita. ¿Quién le decía? Sí. Usted. ¿Quién le decía? Sí. Hoy temprano. Le comenté. Pero no lee mi comentario. Mejor Laurita. Mejor. ¿Y quién le decía patilla de rana? Usted. Es que mire unos champrados. Ay. ¿Quién le decía eso? Antísimo. Antísimo. Están miedo. Hasta que derrida. Mire. Mi. Yo soy su seguridad. Su seguidora. La aprecio. Dice. Mire. Mire pues. Usted. Dígame. ¿Quién le decía patilla de rana? Ay. Ay no. Ay no. Buenas noches. Dígame. Típina. A ver. Diga pues. Laurita. Es la Gaby. De Miami. Que está de acuerdo con la señora María. Para difamar. Eso le puede asegurar. Dice que eso es un arreglo. Terry. Terry. De verdad. De verdad. Laurita. Póngame el mensaje. ¿Quién le decía patilla de rana? Pues. Ay no. Ay no. Dice mi Rivera. Rías de vida. Dice Lee. Vamos a ver. Ya no menciona la rana. Ay no. ¿Por qué dice? Le da taque de rita. Dice. No. No me pongan a la rana. Por favor. Mire. Vamos a ver Edita. Laurita. Con esa piernita. No hay problema. La está chingando. De todo estilo. Pero con piernas. Mortelo. No hay problema. Si una no me ha fregado. La otra. La otra me friega. Má. Mire. Mire. Ay Dios mío. Y qué seria estaba yo usted. Mire. Qué seria estaba. Y ahora estas mujeres me tienen hasta llorando usted. Caprichosa. Hermosa. Saludos. Dice. Miren. Lixi su estilo. Buenas noches. Miren mujeres. Yo le voy a decir. Mi bella. Caprichosa. Saludos. Dice. Cubana. Nada. Yo le voy a decir. Que es feo. Es feo. Tener. Tener un problema. Con una persona. Uno. Y. Mira. Esta salivosa. Me siento yo. Es feo. Tener una persona. Que no va a decir. Nada bueno de uno. Una persona. Que anda. Una ticia. Con uno. Lo bueno es que la risa. Es saludable. Dice. Aide. Matipina. Mi bella. Caprichosa. Mire. Ya no quiero leer la rana. Yo. Ya no usted. Evita. Con piernas de trocha. Es que para que leo. Para que leo. Ay. Hasta Mary Jane. Se ha desatado. Ay no Dios mío. Anda desatada. Aún más. Más difícil. Ay no Dios mío. Yo me tiro risada. Por la rana. Y mi esposo lo solo me queda viendo. Mire usted. La Gaby. Reina de la banana. Está hablando de usted. Dice. Evita. Yo no me río. Porque. Yo si. Dice. Yo si quiero patas de rana. Y las patas de trocha. Que es usted. Que es una trocha de usted. Ay Dios mío. Hola. Vamos a ver. Dice. Igna. Alvita. Pero tú no me decías. Nalga de mono. Igna. Yo te decía. Igna. Y es por. Nalcona. Dice. Y yo dije. Bueno. Mejor de mono. Ay no Dios mío. Igna. Es que ustedes. Han jurado. Matarme. Mujer. Mire usted. Mire usted. Nalga de mono. Le decía yo. Igna. Y yo no he visto a Igna. Usted. Es lo que le dijo. Es lo que le dijo. Así le decía yo a Igna. Mire usted. Quienes que me habían dicho. Que eran nalconas. Igna. Igna. Quienes que me habían dicho. Que eran nalconas. Ay no. Nalga de mono. Ay no. Ay no Dios mío. Ay no. Dice. Dice. Quien es que me vino a decir aquí. Doña Rivera. Mañana voy a hacer un en vivo. Enseñando mis piernotas. Para que me vea. Para que me vea. Dice que tengo. Pierna de avestru. Y no de rana. Viejita marcada. Use gel. Si ya no le entra. Normal. Dice. ¿Y cuál era la viejita? Usted. Nalga de mona. Ay no. Dice. Mi Igna. Buenas noches. Día Celeste. Mire usted. Ahora. Pero ni hablar mal. De la gente. Quiere usted. Ay mire. Que me quitaron la gana. Saludos. Señor Rivera. De Dios. De Texas. Dice Francisco Muñoz. Evita maravilla. Miren. Belki. Estoy en el sofá. Y riéndome sola. Por Dios. Dice Belki. Ay no. Lupita. Si nalga de mona. ¿Y qué es usted? Nalga de mona. Pavián. Dice. Ay no. Ay Igna. Perdóname. Igna. Ay Igna. Calme. Díaz. 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 ¿Dónde está mi Igna? Dios mío. Lo bueno. Que la risa es buena. Se le de de tres a uno. Y de otros canales. Solo odio. Así. El prójimo. Dice. Damari R. Dice. Preciosa. Ya tranqui. Dice. Jaja. Dice. Contadme. ¿Qué? ¿Qué pasó con la rana? Miren. Qué chambrada. Ay. Dios mío. Miren. Qué chambrada. Entrado. ¿Ves? Alí. Dice. Señora Rivera. En los charcos. Dijo que ella ayer feliz con el cipote miado. Ayer en San Miguel con su chela. Y usted. Ahí acobijada. Aburrida. Y mire. La veo muy feliz. Y ella después pidiendo. Pobre mujer. Mire. Mire. Merri. Esperancita. Si estoy con mis audífonos. Y estoy risa y risa. Y solo me quedan viendo. Dice. Mire usted. Y usted va a creer que es bendición. Usted cree que es bendición. Mire. ¿Qué considera usted que es bendición? B-Werr. Comprarme pamper. Dice. ¿Por qué? Porque uno día vengo con una clase de inglés. Jajajaja. Jajajaja. Ay. Este cubanaza. De inglés. Voy a ver. Cómo se dice rana. En inglés. Dice. Miren. Miren. Mujeres. Estaba. Estaba. Viendo yo que dice que el Eterno la ha bendecido. Mujeres. Esa es una vergüenza. Usted cree que el Eterno la va a bendecir a usted. Sabe cuándo el Eterno la va a bendecir a usted. Cuando usted tenga un buen trabajo. Salga todas las madrugadas a trabajar. Y llegue con el sustento para sus hijos y sus hijas. Él. No creo yo que bendición le dé el Eterno. Chupando un día. Y el siguiente día pidiendo. Esa no es bendición del Eterno. Dios no puede bendecir a una persona así. Buenas noches. Mi celeste hermosa. Dije. Mi cucharoncito. Tú también compras pan. Perdí. Entonces. Mary. Dice. Cuba. Nada. Mire. Usted cree que Dios va a bendecir. Que usted va a estar bendecida por Dios. Bendecida por Dios. Es trabajar todos los días. Y tener una buena bailada de fruta. Dice. De veras. Yumara. Pero yo estoy enferma. Y hasta el pecho me duele carcajearme. Dice. Ajá. Dice. Esperancita. Dice. Rana. En inglés. Es fruta. Vaya. Lo están dando clases. Qué feo que las hijas. Miren. Una madre borracha. Dice. La señora Quiñones. Miren. La carcacha bailando. Dice. Que sexy. Ella moviendo las nalgas de rana. Lo malo. Lo malo. Dice. Que mano chueca. No le podía acariciar. Miren. Tienen que trabajar estas mulas. Esas mulas tienen que trabajar. Porque esa mujer no se va a cansar. Esas mujeres. No se va a cansar de pedir. Y estas mujeres tienen que trabajar duro. Hoy tienen que buscar dos trabajos. Para mantener esa mujer. Dice. Qué bendición. Que le tenemos envidia por la bendición. Y señores. Yo bendición para mí. Es que Dios me dé un buen trabajo. Y que me dé una buena salud. Salir todos los días por esa puerta a trabajar. Y regresar con mi sustento para mis hijos. Pero pedir. Pero pedir. Salir una noche a chuparme. Lo que mis hijos te pueden comer el siguiente día. Yo no veo esa bendición. Yo no veo esa bendición. Estaba viendo yo un comentario que dice. Que en mi lugar. Ni a mis padres querían. Eso pasa. Por andar metiendo a la gente. En el lugar de uno. Que les quede de ejemplo. No metan a nadie a ningún lugar. En donde usted va a vivir. En donde usted tiene sus propiedades. Miren. Yo no viví en ese lugar. Yo no viví en ese lugar. Y en ese lugar. Solo son familias. Solo familias. Ella dice que ni a mis padres querían ahí. Si mis padres salieron hace muchos años de ahí. Les voy a decir. Qué bendición. Qué bendición. Bendición es. Como nosotros que nos levantamos a trabajar. Léame doña Rivera. Dice Laurita. ¿Dónde está mi Laurita? Doña Rivera. Ya se rió de mis patas de rana. No hay vergüenza. Dice. Ay no Dios mío. Ay no Dios mío. Dice. Ajá. ¿Dónde vieron ese video? Mis corazones. Laurita. Buenas noches. Dice Celeste. Miren. Si de verdad estuviera bendecida. No pasaría inventando tantas tragedias que le pasan. Miren. Maruchana en potencia. Ser pediche. Es lo más triste que puede haber. Miren. Eso es lo más. Lo más vergonzoso. Triste. Penoso. ¿Qué le va a enseñar a sus hijos a usted? Esa es la bendición. No. Para mi bendición es. Trabajar. Trabajar. Y tener un cheque todas las semanas. Todos los viernes. Un chequecito. Pero que vengan y me digan a mí. Qué bendición es esa a usted. Porque yo voy a pedir el siguiente día a usted. Me lo voy a ir a tomar en la borrachera. Voy a ir a esta disco en la borrachera. Yo voy a la disco aquí. Yo salgo. Yo salgo viernes, sábado y domingo. Este fin de semana mi marido trabaja todos los días. Señora Rivera. Eso lo aprendí de mi madre. Ella dice. Ella dice. Siempre fue bien cuidadosa en sus amistades. Gracias. Dice. Hay que tener mucho cuidado, Riquelmi. Mi bella. Dice. Carlos. Hola. Por favor. Evite poner ese nombre. Mejor decirles un apodo. Dice mi bella. Es verdad. Benny Flower. Buenas noches. Mi señora bella. Dice. Soy la. El. 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 El otro. No lo sé decir. Ven nomás. Aguadía. María José. Saludo. Benny Flower. Leti. Saludos. Hermosa. Ya la vi. Saludos. Dice Maruchana en potencia. ¿Cuál eterno es el chupe? Mire. El eterno. El eterno. Mire cómo juegan. Cómo juegan estas mujeres con Dios. Mire cómo juegan con Dios estas mujeres. Diciendo que el eterno la bendice. Señores. ¿Sabe cuándo yo voy a ver una bendición? Cuando de entre esa mujer y diga. Esto fue lo que yo gané. Pero usted se imagina pedir. Y pedir. Y pedir. No. Ese es vergonzoso. De verdad le digo. Ese es una vergüenza. Yo pero ni mis hijos no me gusta que a veces me regalen. Mire. Yo mando a hacer mandados a mis hijos. Yo creo que ayer estuvo uno de mis hijos aquí. Chupito dice que aunque le salgan la residencia. Ella se va a quedar a vivir en El Salvador. Claro. Terry. Claro. Claro. Así es. Ella se va a quedar. Ramona Quiñones. ¿Por qué? Dice. Salga a la residencia. En El Salvador. Claro. Ella sabe que si viene para acá. Va a tener que trabajar. Y eso. Ella nos ha dicho siempre eso. Mire. Está defendiendo. Dijo la señora María. Y aquí andas en los. Walmart dijo. Robando con una falda larga. Le dijo a mi amiga. Y nosotros reímos porque dice mi amiga. Como adivino. Dije que a mí me. Terry. Ay Dios mío. Estoy chueca yo de la risa que he tenido. Maruchan en potencia. Esa vida de pediche para el diario. Dice. Dice Albita. Nunca había visto. Una señora ganarse la vida. Difamando. Peleando. Día noche. Para comer. Carmen. Fíjese a lo que se ha puesto. Fíjese como. Como quiere destruir a Cari. Mire. Yo no tengo amigas. Mi marido. Dice. Tampoco trae a nadie a mi casa. Porque nadie es amigo. Ni familia. Solo hermanos y hermanas. Nadie es Matis de Laurita. Mire. Usted cree que la. Carcacha va a trabajar. Risa. De. Dice. Carlos Aquino no va a trabajar. A mí. Ella me dijo que iba a venir a pasear. Esas eran las pláticas que ella tenía conmigo. Y con muchas. Que tienen privado. Ella les ha dicho. Yo voy a ir a pasear amiguita. Ella me decía a mí. Yo me voy a ir para donde usted a pasear. Pero saben. Desde cuándo. Dije yo. No. Yo a esa señora. Señora Rivera. Quiero pedir un favor en tu canal. Y no es pedir dinero. Ajá. Dice. Cubana. En California. Vaya. Cubana. Qué mujer más chuca. Y la sesita de O. Se queda sin. Ali. Entonces miren. Mire usted. Un día me dijo ella. Amiguita chula. Cuando a mí me salgan los papeles. Yo me voy a ir a vivir. Me voy a ir para su casa. Oiga. Sí amiga. Le dije yo. Sí. Pero yo ya había escuchado. Quiero pedir un favor. Si alguien de tu canal es de California. Y tenga trabajo. Estamos disponibles. Yo y mi esposo. Miren. Miren. Cubita dice. Que está buscando trabajo. En California. Que si alguien sabe. Está disponible. E hizo esposo. Dice. Entonces. Y miren. Y dije yo. Verdad. Porque ya. Ya me habían contado. Lo de. Lo de la amiga. Lo del güero. Cómo se fue. Y se revolcó con el güero. Entonces. Dije yo. Ni loca. Esta mujer es capaz. Que viene y deschonga a mi marido. Dije yo. ¿Verdad que no Inma? Verdad que no. Nosotros tenemos que estar ahí. Para Karen. Ay Dios mío. Qué charchota. ¿Puede usted? Dice. ¿Cómo van a destruir a Karen? Y si los que estamos aquí. Dice. En esto sabemos. Cómo comenzó todo. Y no podrán manchar la imagen. Dice. Saben. Podrán entrar por la. Y la. La ilegalidad. Porque la ley de los. Pediches. Ario. Tendrán que ganar más que el mínimo. Dije. B-Web. Miren. ¿Y quién está comiendo? ¿Quién es? Sopa. Miren. Voy a leer a Cubis. Dice Cubita. Sí Ramona. De lo que sea. Limpiando patio. Lo que sea. Miren Cubita. Está buscando un trabajo. Alguien que agarre un screen. Y me lo mande. Para ponerlo en comunidad. También yo. Para que. Para. Tal vez hay alguien. Mujeres. Hay que promover. Hay que buscar. A ver. Qué. Qué. Le puede conseguir a Cubis. Ahí. Miren. La diabla. Buenas noches. Dice. A todos. Señora. Alvita. Dice. Hay que trabajar. Pero estamos lejos. Vivo por San Francisco. Dice Alín. Yo también. Yo también. Si ya estuviera aquí cerca. Aquí rápido. Tuviera trabajo ella. No son bendiciones. Vive de limosna. La borracha. Y el ripioso. Por eso. Le cuida. A la hermana. Como perros a hueso. Cándida. Guzmán. Mire. Es vergonzoso. Damari. Alguien que se esté. Alguien que esté. En el área de. Suncharons. Como dice ahí. Hay algo de trabajo. Por favor. Avísenle a ellos. Por favor. No sé pronunciar eso usted. Es un charoncito. A la rana. Hay que decirle. Trabajar. Yo vivo en. Baker. 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 Algo así. Ayuden por favor. Al que pueda. Buenas noches. Alviz. Y chat. Dice. Señora Rivera. Hola. Dice. Zaira Hidalgo. Mari López. Cubanaza. Espero que Dios te provea. Un trabajo para ti. Tu esposo. Mientras. Deleguro. A las uñas. Eso es muy bonito. Aunque sea semi. Permanente. En las uñas. Miren. Cubanaza. No hay. La información por aquí. Por seguridad. Dice mi bella caprichosa. Este. Yumara. Vive en Berkefield. En California. No creo que le pase algo a cubita. No creo yo que le pase algo a cubita. La verdad que es que miren. Aquí se han escuchado. Tantos rumores. De que. De que Julana mandó a golpear. Que me engana. Y fíjense que hasta gente. Nacida en este país. Este. Anda en eso. Averiguando gente. Para. No. No sé. Para qué averiguan a la gente. Fíjense. Ahí tienen a Daisy. Ustedes. Una muchacha. Creo nacida aquí. Daisy le habla bien inglés. Y a Daisy le gusta averiguar a las personas. O sea. Daisy agarró las mañas de la mujer de allá de Florida. Fíjense. Yo no sé por qué. Pero hay mucha gente. Y por esta clase de gente. Da miedo. Dar el número. Dar direcciones. Pero yo le voy a decir. Yo no creo que la gente se atreva tanto. Yo nunca he andado en eso. Yo no debo. Pero sí necesito trabajar. Porque tengo dos hijas. En Cuba. Dice. Dios te prepara un buen trabajo. Mi Yumara. Dice. Cubana. Dios primero encuentre en trabajo. Dice. Entonces yo le voy a decir. Sí. Es peligroso andar dando direcciones. Pero. Yo no creo que a Cuba le. De verdad. No creo que hay un mal corazón. Yo no. No creo en estas cosas. Mujeres. Yo estoy hasta sacramento. Si no te ayudara. Cubana. Cubana. Dice. Y yo tan lejos que estoy. Maruchana en potencia. Que paro los de la mamá de ripioso y la borracha. Que partos. Ay Maruchana. Eso es terrible. Parir. Tener hijos. Ingrato. Grosero. Este. Tener loras y loros. Tener. Tener. ¿Cómo se llama usted? Este. Haber parido. Esa chuquedad de la sociedad. Mujeres. Que de verdad. Discúlpenme. Lo que yo digo acá. Pero esos son partos. Mal habidos. Mal paridos de la sociedad. Yo le digo. Esos partos. No se cuajaron bien. Solo para la maldad. Solo para ser malas personas. Yo no entiendo. De verdad. Le digo. Yo no entiendo. Como estas mujeres. Viven en un país también. Donde pueden ser prósperas. Mire. Usted dice. Yo tengo un negocio. Y el eterno. Ya ni me gusta la palabra del eterno. Me gusta Dios. Mi sagrado corazón de Jesús. Mi señor de los ejércitos. Pero ya. Ya eterno. Yo pienso. Ya güey. Siento que es una burla. Siento que es de burlarse. Ya la Blanchana es un parásito de la sociedad. Ya no tiene vergüenza. Dice. Mire. Es que yo le voy a decir una cosa. Es que ellas te meten. Su puro. Su puro blanco por acá. Y cuando la gente se mete. Esa no es un chambre. Esa no es un difamación. Que quede bien claro. Esa no es un chambre. Ni difamación. Y cuando la gente cae en ese vicio. La gente pierde la vergüenza. Cuando la gente cae en todo eso. Pierde la pena. Lizeth. Sí. Me puedo mover. Pero mis abogados. Solo tienen oficinas aquí. Tendría que viajar cada vez. Que tenga corte. Dice. Este cubanaza. Celeste. Saludo. No. Igna. Desde que se juntaron. El hambre. Y la necesidad. Dice Zaira. Bueno. Y Laurita. Patas de rana. Dice. Se no durmió. Se no durmió Laurita. Entonces mire. Da vergüenza. Da pena. Y como yo les estaba contando. Verdad. Que conmigo. Conmigo andan desesperadas. Queriendo agarrar mi número. Andaban desesperadas. Este tiempo atrás. Yo sin saber por qué. Pero un desespero. Y me llamaban. Bueno. Que solo una con una persona. Porque. No creo que ella se haya enojado. Que yo lo haya dicho. Andaban desesperadas. Queriendo agarrar mi número. Este. Esta mujer de Florida. Que quería mi número. Y que quería mi número. Y le decía. Bueno. Si tienen información. Le decía. Yo a mis personas. De seguridad. Verdad. Personas que. Que tienen mi teléfono. Que no lo dan. Y yo les dije. Pida la información usted. No había información. Entonces. Yo le voy a decir. Y ahora le voy a hablar de Cari. Trampa. Le han querido poner a Cari. Trampa. En donde me han querido. Meter a mí también. Necias. Queriendo agarrar mi número. Para qué. Para qué. Usted sabe. Que yo pongo mi número aquí. Y dice. Mire. Aquí tengo el número. Aquí tengo el número de teléfono. En donde Cari. Yo estaba comunicando. Con esta señora. Ustedes saben. Que esto es de él. Entonces. Yo le voy a decir. Malas personas. Maquiavélicas. Ahí se juntaron. Dos personas. Igualitas. Iguales. Y a mí se me hace. Como dijo alguien. Así. Que no se imaginan. Y que no deje de pensar. Ni de creer. Que esta señora. De aquí. Está de acuerdo. Con la de Florida. También. Y que lo hacen. Por. No sé. Por qué lo hacen. Pero mire. Hace un mes. Hace una semana. Estaban juntas. Estaban juntas. Y yo no creo. Que de repente. Acá. Este. Ya no se quieren. Otra vez. A lo mejor. Quieren su número. Para trabajar. Con mucho. Dice. No. No. Hay de Aguilar. No. Zaira. Así tarde. Me di cuenta. Que la. Chihuahua. Era igual. Que la. Piojosa. Dice. Zaira. Clarita. Segura. Así es. Laurita. Dice. Mire. Ese número. Lo querían. ¿Sabe? Para qué lo querían. Hace un mes. Un mes o dos semanas atrás. Algo así. ¿Sabe por qué querían ese número? Para agarrar mi número. Y decir que con ese número. Yo tenía contacto con Karen. Y que ella había descubierto ese número. Que Karen y yo teníamos contacto. ¿Por qué la urgencia de que querían mi número? No les tengan miedo a eso. Locas. Esos son. Santitos. Que sacó en mi vivo. En mi en vivo. No son malos. San Judita. No permita esas cosas. Ella está más que loca. Dice. Soy la. Vamos a ver. Cubanaza. Vamos a ver. Cómo te ayudamos. Perdón. Lizeth. Dice. Hola. Cubanaza. Dice. No. Yo no le tengo miedo a esos santitos. Yo no le. Ni a ellas tampoco. Ni a ellas tampoco. ¿Y por qué usted cree que dice que yo soy tú? ¿Por qué usted cree? Mire. Aquí hay una señora que esa señora me vigila aquí en la red. Me vigila. Ella y la hija. Ella y la hija. Ahorita le puse un mensaje a la hija. Le puse un mensaje a la hija porque solo del marido robado me dice, solo del marido robado me habla, ¿verdad? Una hija. Una hija que le quería quitar el marido a su mamá y su mamá para que el marido no la dejara. Estaba de acuerdo que se revolcara la hija con el marido. Miren, yo conozco unas historias. Miren, yo conozco unas historias. Yo conozco unas historias que si yo les contara, eso es terrible. Cubanaza viendo, haciendo live, vendiendo, haciendo live en Facebook sería una idea, dice mi bella caprichosa. Zaira, ahora dice que Kari era mala amiga y que Kari es mejor, mejor. Kari 100% es original. Falta la mitad de live. Vamos, vamos, dice Celeste. Miren, Kari 100% es original. Kari es una buena mujer. Kari es muy buena. Y ni aún les voy a decir una cosa que ahorita me siento mal porque ella le tiene un gran aprecio a Doña María. Y no me gusta, no me gusta estar en eso contestándole a la señora. Porque ahorita lo que tenemos que hacer es concentrarnos, ver cómo le podemos ayudar a ella. No estar en esas cosas. Pero yo le voy a decir, pero no se puede quedar callado uno. No puede, uno tiene que exigir las pruebas. Que la gente no sea mentirosa. Que la gente traiga las pruebas. Ali, gracias, pero yo lo que necesito es trabajar mi vida. Muchas gracias. Usted, señora Alba, no confíe siempre el pendiente, dice Aguilar. Cuente, cuente, dice, vamos a ver, Benny. Magda Calleja, cuente, cuente, dice. Cubis, tal vez Rosa te puede ayudar en un trabajo, dice Igna. Después de paradiar y gastarse el dinero, anda pidiendo, qué bendición. Mary, Mary, usted cree, Mary, que yo me voy a ir a comer el día. Me voy a ir a comer el dinero en la noche. Y en el día voy a venir a pedir. ¿Usted cree que yo me voy a ir? Mire, en esas discos uno tiene que pagar. Y aparte de pagar en esas discos, esas bebidas son caras. Y yo voy a ir a bailar. Y para que la gente me vea. Y en el día voy a poner cara de muerto y que necesito yo. Que me den para la comidita de mis hijos. Eso es ser vergüenza. Es no tener vergüenza. Dice, o si pone anuncios en los supermercados hispanos, también la pueden llamar, dice Cubanasas. Clarita, ya me están preguntando, a ver, dice. Esa bruja de la Gabi, por ser el mal, le hizo pacto con el diablo. Y pobre bebecito. Paga en el problema el karma, dice. Es que todo se paga, mujeres. Todo, todo se paga. Cuando uno también anda levantando falsos. Cuando usted viene a inventar cosas. Cuando usted viene a hacerle daño a una persona. Miren, no solo ser bruja. No solo con brujería. Usted le está haciendo daño a la gente. Con la lengua también. Créame, que no solo siendo bruja. Miren, supóngase que yo. Es verdad lo que la gente dice. Lo que dice la doña María. Supóngase que es verdad. Pero ella está pecando junto con mí. Porque ella, si no es a mí que me levanta chambres, es a otra persona. O sea, ella habla de todo el mundo. Ella le levanta chambres a todo el mundo. Ella habla de la gente que no tiene nada. Que no tiene dinero. Ella habla de toda la gente. Entonces yo le voy a decir. Ella está pecando también. Bien, supóngase. No sé por qué las señoras mayores mandándole la pensión a esas chupitos, mi bella caprichosa. Ay, mi bella caprichosa. Y no se van a avivar esas señoras. Hasta de nombre se han cambiado. La diabla uno tiene que mostrar. Y cuando uno quiere a una amiga, no le lastima ni la difama, dice Igna. Verdad, Igna. Ni la trata de loca tampoco, Igna. En serio, Lizeth. No conozco a Bruno, dice. Pero le he oído mencionar. Miren. Ni la trata de loca tampoco. Cuando uno quiere una amiga, usted no la viene a trastornar. Usted no la viene a poner, este, este, más loca. Usted trata de controlarla. Pero fíjese que qué bonita cosa. Que porque Kari gritaba y todos la querían controlar para que gritara más. En lugar de decirle, sabes que Kari. Trata de arreglar tu canal. Este cuida tu canal. Monetiza tu canal. Fíjese que qué bonita cosa. Ella viengala monetizando. Y Kari gritando. No, señor. No es así. A mí me caía bien. Bien, señora María. Pero un día le agarró feo. Empezó a aventar tremendas maltratadas a la suscritora. De. Doña. Doña Florida. Doña Florida. Bueno. No decía que todas estábamos bien. guancas y fieles. Oh, sí. Yo estaba ahí. Yo estaba ahí. Wendy. En el matocho estaba yo. Me acuerdo que hasta Linda la agarró bien feo. Esa señora agarró a Linda. Le dijo que estaba guanca. Le dijo que estaba podrida. Le dijo que tenía una enfermedad. Le dijo incurable. Le dijo a Linda. Le. La arrastró. Le dijo de todo a Linda. Esa señora es mala persona. Esa señora maltrata a la gente. Pero fíjense que lo maltrate a uno. Pero que le venga a inventar cosas. Dice usted que feo es eso. Eso sí es feo. A mí sí me ha dado pena eso. Eso es vergonzoso, mujeres. Acuérdense que ella. Dijo que el niño. Contigo de que ella. Para que iba a ir a trabajar con sus amigas. La mantenía. Terry. Mari López. Hay que aconsejar a Kari. Que no grite. Mejor haga contenido tranquila. Así va a poder monetizar. Es lo que le vengo diciendo yo. Mari López. May López. Eso es lo que le digo yo. Que no se ponga. Que se defienda. Si ella siente el deseo de defenderse. De descubrir esos monstruos. Que ella puede venir tranquilita. Y que los descubra. Que le diga. Acuérdate. Tan fecha. Acuérdate de esto. Acuérdate. Pero sin gritar. Pero sin decir grosería. Sin decir cosas feas. Para que YouTube. No venga a. Dice Igna. Juanca. Pero por qué decir cosas. Que ella no sabe. Solo su esposo. Sabe ciertas cosas. Hablan solo por hablar. Así lo decía Igna. Así lo decía. Yo creo que tres a veces con Linda. Y nos metió una maltrata. Deja señora. Mire. Yo le he puesto bastantes comentarios. A la señora María. Y le hablo de Miami. Y no los lee. Un comentario me leyó. Donde le pregunté. Que si era normal. Que un hombre se casara. Y deje hijo botado. Dice. Este. Miren. No lee los mensajes. Mi querida Benny Flower. En el canal de Cari. Al parecer. Alguien me bloqueó. Por pura maldad. Creo que. Que duela Gabi. Cuando comenzaron los desmadres. Vera. Usted puede decirle a Cari. Por favor. Dice. Soyla. Y dice. Ay. Gelipa. Dije Marjorie. Estoy que no me puedo dormir. Esa bruja de Florida. Algua. No. Usted. El Moncho es aquella que lo maneja. La del Salvador. Es la que maneja Moncho. Ay Dios. Me dijo. Mire usted. Dijo Lisette. Que ella no había podido dormir. Dijo. Por el Moncho. ¿Verdad? Y no va a creer. Que ella noche. No me podía dormir. Usted. Con un gran miedo. Usted. Con un gran miedo. Que yo tenía. Este. Mire. Que eso da miedo. Da miedo. Ponga el revés a la cama. Yo también me bloqueó. Dice. Alguien aquí. Dice. Hola Wendy. ¿De dónde fuiste? Dice. Entonces. Miren. Soyla. Le vamos a decir a Cari. Y de ti. Dice. Igna. Miren. Es vergonzoso. Es penoso. Eso. Ser arrastrado. Ajá. Pero si las dos son iguales. Ya no sé de quién. Moncho. Moncho. Qué feo. Qué feo. Qué feo. Qué feo. Qué feo. Soyla. Cuando Cari. Este. En vivo. Le diré. Gracias por decir. Dice. Gracias. Igna. Antísimo. Gelipa. Ja. Yo me idolizarizo. Yo me idolizarizo. Yo también. Hay que apoyar a Cari. Este. Que Cari esté tranquila. Que. Que no. No. Mire. Aunque vea malos comentarios. Usted no le diga. No le diga. Para que ella pueda monetizar su canal. Señora Rivera. Yo le puse quejas. Porque no pude comentar. Dice. A mi Ale. Ahí está. Es feo. Es feo. Como le quieren echar las culpas a Cari. Pero todita. Sabemos que Cari no tiene nada de culpa aquí. Todas sabemos que Cari no tiene nada de culpa. Todas. Todas hemos venido viendo el. Claro. Dos personas diciendo. Eso es lo mismo. No. Nadie le va a creer. Y el que le cree y se quiere quedar. Es porque quiere. Pero no se le va a creer. Nosotros no le vamos a creer. Dice Wendy. Saludos. Cuánto tiempo tengo usted. Ya tengo una hora. Leti Ramírez. Wendy. Saludos. Dice. Yo estaré siempre con ustedes. Dice. Dice Lucía Molina. Esa Gaby tiene el diablo adentro. Muchacha de potencia. Cari. Bien difícil. Es bien fácil de querer. O se le nota Cari. Se le nota. Miren. Como yo les digo. Uno se puede equivocar. A mí la señora de Houston. Miren. Me cae bien. Porque me cae bien. Pero esta soy yo. ¿Verdad? Porque es trabajadora. Porque se mira sana. Porque no se ve maleada. La señora. Se ve que como que esas cosas no le gustaran. El calzón me lo voy a poner al revés. Elipa. Si pongo la cama al revés. Voy a quedar con la. Y de charco Siri. No le doy gusto. Eso quiere ella. Pero nada. Mejor el calzón. Elipa. Dice. Dice Zaira. No dice. Y sabe tanto. Que le tiramos a la mafalda. Pero. Apoyemos a Cari. Señora Rivera. Vamos a apoyarla. Ella muere al cien. Wendy. Mi niña hermosa. Saludos. Buenas noches. Si no le había saludado. Dice. Dama. Mari. Miren. Yo. Voy a apoyarla al cien. Y yo no quiero que ella vaya a tener problemas también. Con otros canales. Yo le voy a preguntar en un en vivo. Que si también puede tener. Porque miren. No me ha gustado ese problema. Que tuvo ella por mi culpa. Preguntarle si yo también no. 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 Y decirle que en el otro canal. En este canal. A mí me han bloqueado en su canal. Yo estoy bloqueada de su canal. Porque yo ahora como loca saludando a todo el mundo. Y nadie me veía. Nadie me veía. Porque nadie me contestaba. Era invisible. Y yo ahí. Cuidado si se ponen. Lo de atrás para adelante. Le prometo que no puedo usar una vez. Por accidente bloqueé. La meta. Charco. Donde destapando. Fue. Por no poder usarla. Dice. Ana Flores hermosa. Dice. Entonces yo le voy a decir. Es terrible. Es terrible. Esa situación de Cari. Pero vamos a estar con ella. Mujeres. No la vayan a dejar sola. Esa de Charco Siris. No la va a destruir. Eso. Téngalo por seguro. Póngala en oración. La señora María. No. No me gusta. Porque un día. Me hablaba. Un día. Una cosa. Y después. Dice otra cosa. Bueno. Ahorita. Me he alegrado. Porque al parecer. Está. A favor de Cari. Pero como la señora es bipolar. No sé qué vaya a decir mañana. No sé qué vaya a decir pasado. Pero la verdad. Me confunde a la señora. A mí. Yo le voy a decir. A mí. No me importa. Si habla. Prima. Primaza. Ya le dije a mí. Damaris. Que le voy a dar. Con él. Con el cucharón. Entonces mire. Un día dice una cosa. Otro día dice otra. Pero sí. Le estoy recordando a la señora. Que se acuerde. Cuando me estaban difamando a mí. De verdad. Eso es malo. También. Dios se lo va a penar. Señora. Dios se lo va a penar. ¿Sabe por qué? Porque eso me ha demostrado a mí. Que usted viene tiempos. Que al parecer. No le gusta la vida que yo tengo. Usted viene tiempos. Tirándome. Usted viene tiempos difamándome. Usted trae tiempos. En donde usted anda hablando cosas malas de mí. Que usted no sabe. O sea. Porque cómo puede hablar una persona. Un ser humano. Con tanta seguridad. A mí también. Señora Rivera. Yo estuve. Saludando a Kari. A Beni. Y a Igna. Y otras más. Y nadie me contestó. Sí. Yo me tuve que meter con este canal. Con el otro canal. Porque con este canal. Me han bloqueado. Nadie me mira. Gelipa. Santísimo. Con lo del carcañal. Para adelante. O lo del pie derecho. Al izquierdo. Al derecho. Como gelipa. Ayúdenme. Para que no. Entre de mucho. Ay. No Dios mío. Esa señora no me gusta. Amo. Se le pasa diciendo. Que usted anda en pujería. Señora Alba. Eso. No está bien. Porque ella no me conoce. Ella no la conoce. Dice. Ella no me conoce. Miren. Si. Yo digo verdad. Si ella lo asegura. ¿Por qué? Ella me dio la dirección. O ella me llevó. Porque miren. Yo no voy a asegurar de algo que yo no sé. Ella lo asegura. Ella está segura. Seguramente con ella fue conmigo. Ella anduvo conmigo en esos lugares. Todas ustedes son buenas personas. No se dejen manipular su mente. Recuerden que Dios es más poderoso. Ellas las quieren manipular con lo de lo. Pero sí. Sí. Es verdad. Es verdad. Nos quieren manipular. Nos quieren dar miedo. Pero yo le voy a decir. Yo le tengo más. Yo tengo más fe. Elipa. Todo ponga al revés en su casa. Para cuando entre moncho. No friegue. Y después para arreglar. Y después para arreglarte. Buenas noches mujeres divinas. Dice mi Carol. Así es. Connie dice. Mire. Ya le digo. Ya le digo. Esa señora me ha levantado. Unas a mí. Esa señora. Miren. Esa señora. Yo quisiera que alguien se acuerde de eso. O que vaya y vea ese video. Si es que existe todavía. Cuando esa señora corría buscando a Jorge. Esa señora. Ramírez dentro al canal. Y diciéndole. Jorge. Y de cuánto era el carro que te compró. Esa mujer. Y de cuánto era el carro que te compró. Que un carro le había comprado. Yo al hombre. Usted. Del canal grande. Y el mes que viene. Puedo coger la monetización. De verdad. Cubanas. De verdad. Ay. Cubanita. Cubana. Y si llegas a subir este también. Cubana. Aunque sea un poquito mujer. Entonces. Miren. Yo le digo. Es bien difícil. Que le esté levantando chambres. Y chambres. La misma gente a uno. Porque se supone. De que yo no le debo nada a la señora. Miren. Yo no tengo ningún problema con esa señora. Doña Rivera. Rújula. Cuando. Colabia. Y esto. Peligra. Es una abuela tremenda. Para difamar y mentir. Nunca. Dice. Vamos a ver. Vamos a ver. Nunca. Os unáis con ella. Bet. Qué error. Mire. Bet. Mire. Bet. Así. Pude. Darse adelante. Dije. Beware. Mire. Este es el que voy a trabajar. Porque el otro. Es. El otro. Está sucio. Por todos los problemas. Que me metí. De verdad. Cubita. O sea. Que. Te lo quitaron. O sea. No. No lo puedes monetizar. Chá. Pues adelante. Cubas. Trata de subir este canal. Para mucho. La mejor solución. Es orar. Dice mi bella caprichosa. Verdad que sí. Verdad que sí. Allí pasamos. Miren. Allí pasamos orando. Hasta con la caprichosa. Allí me dice. Ore. Cuál es el. 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 Mi. Pequeña caprichosa. Porque. Miren. Hay mucha gente que me conoce aquí. Gente buena. Mi pequeña caprichosa. Yo sé quién es. O sea. También entra con su canal ella. Mi pequeña caprichosa me manda las oraciones. Mi pequeña caprichosa me ha mandado el rosario del santísimo. Que. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? Que me lo tengo que aprender a aprender porque solo lo he escuchado. Me gusta la canción de la caprichosa. Dice Ana Flores. Entonces mire Zaira ya en el otro. No lo estoy trabajando. Dice. Miren. Ahí está mi pequeña caprichosa que me manda hasta las oraciones. Ponga este. Ponga el otro. Sé quitarlos. Dice. Tamari hace seis horas cuando Cari dice mil disculpas mis pichurris. Dice Naya. Riquel me camilla. Mi bella caprichosa saludito. Uh. La pequeña caprichosa. Me manda las oraciones. Me manda este. El. 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 ¿Cómo que se llama? El rosario. Me dice. Con este rosario no le va a pasar nada. Buenísimo. Yo creo que esta salmos me ha mandado ella. Entonces yo le voy a decir. Yo tengo gente a mi alrededor buena. Mire. Limpia de su mente. Una gente tan tan. Miren. Está Big Web. Tienen. No sé quién. Nadie aquí ya conoce a Big Web. Como persona yo me comunico con Big Web. No hay brujería que Dios no pueda reprender. Nunca se. Se aferren a esas cosas malas. Porque la mente tiene poder. Dice. Vení. Mire. Vení. Es de las cosas que yo no. Clarita segura. Que descanse. Dígame. Riquel. Qué barbaridad. Cuando yo escuché. Que pagó a alguien. Me quedé por eso. Gaby. No es próspera. Anda buscando el mal para otras personas. La envidia es mal. Maldecida. Dice. RP. Mire. RP. Ellas me han hecho cosas. Ellas me han hecho muchas. Mucho daño me han hecho. Y. Y. Y ahora resulta. Que no me puede perdonar a mí. Porque la que le ha hecho daño soy yo. Cuando yo. Usted cree que yo voy a andar malgastando mi plata. Que dice la señora que yo con mi marido. Si miren mujeres. Miren mujeres. Mis hijos son saludables de su mente. Cuando yo salgo. A los trabajos. Yo voy con mis hijos. Si no voy con uno. Ustedes me han visto. Si yo voy con uno. Yo voy con el otro. Si no voy con el otro. Yo voy con el otro. Y si no. Yo salgo con mi marido. Pero todo el tiempo. Yo casi tengo que estar aquí. Aquí. Aquí trabajando. Y si no paso aquí trabajando. Paso limpiando mi casa. Y cuando yo voy a salir. Salgo con mi marido. En qué momento. Yo voy a buscar esos lugares. En qué momento. Usted. Yo voy a ir a esos lugares. Y mi marido no se va a dar cuenta. Y yo digo. Yo no me aferro a esas cosas. Mire. Yo me aferro a los salmos. Yo pongo el salmo 93 y el 23. El 91 y el 23. Mujeres. Yo me aferro a todas esas. A todas las oraciones que la gente me dice. Ponga este. Ponga el otro. Ore. Ore. Mire. Este salmo es bonito. Este salmo aquí. Este salmo allá. Miren. Yo soy feliz. Yo soy feliz con los salmos. Este salmo. Este salmo que está aquí. Es lo más divino que puede haber. Miren. Estos salmos. Solo más divino. El 91 y el 23. ¿Cómo va a venir una señora a difamarme tanto a mí? Cuando yo creo en Dios. Y yo le digo. Señora. Señora. En un tiempo no muy lejano. En meses. Le voy a dar a demostrar. Que yo estoy más próspera que cualquier persona. Que yo no más mis proyectos me los estoy aguantando. La bruja dice. Vamos a ver qué dice. Yo mis proyectos me los estoy aguantando. ¿Por qué? Yo se los puedo venir a contar a Igna. A Edita Maravilla. Se los puedo contar. A Linda en New York. Se los puedo contar a Laurita. Pero yo mis proyectos. Yo ya no los cuento. Ya no los cuento. Alvita. Las personas que solo brujería tienen en la boca. Es porque dice. Dice Mary. Vamos a ver. Es porque la practica. Yo pienso que sí. Porque yo creo que una gente sana. No va. Sana de su cabeza. No va a andar en eso. Una persona que tiene tanta sanidad. No va a andar en esas cosas. Porque se contamina. Eso es contaminante. La bruja falsa de Florida. Ella que nos va a dar miedo. Esas pelas y incienso. Prendió Dios. Puede más. Que esas velas. Dios con nosotros. Quien contra nosotros. Marjorie. Marjorie. Y aferrarse a Dios. Es lo único. Aferrese. Aferrarse a Dios. Con y cruz exacto. Ven. Ni siquiera mencionar esas cosas. Porque se quedan. En nuestros pensamientos. En nuestro hogar también. A mí me han dicho. No. No se mencionan en la casa esas cosas. Porque todo eso queda en su casa. Mire. Eso es malo. Me han dicho a mí. Señora. Si fallos con nosotros. Quien contra nosotros. Si Dios contra nosotros. Quien contra nosotros. Miren. Alpita a las personas. Aquí dice Merri. Vamos a ver. Mi vida en El Salvador. Buenas noches. Señora Rivera. Y cháptice. Y la loca que ella no la ha visto. Dice. Mi vida en El Salvador. Saludos. Bendiciones. Zaira. La difamadora. Eca. Y traicionera. Pagar a una persona. Para calumniar a otro. Eso es lo más bajo que puede haber. A mí me lo han hecho. Señora Rivera. Uno. Entiende que su casa tiene su oficina. Y que de ahí. Desempeñe su trabajo. Hello. Entiendan gente. Dice Riquelmi. Sí mi Riquelmi. Cuando yo salgo a trabajar. Que me toca que ir afuera. Por materiales o algo. Yo salgo con mi hijo. Yo voy con mi hijo. Cuando yo salgo viernes. Salgo con mi marido. Entonces yo digo. ¿En qué momento? A mí. Ni sola. Ni sola. Y miren. Yo. Mis hijos. Su mente la tienen bien bonita. Yo a mis hijos. No lo voy a contaminar. Yo a mis hijos. No lo voy a contaminar. Con esas chuquedades. Yo a mis hijos. Están sanos. Mis hijos. No los voy a meter a un lugar. A un lugar de esos. Yo no voy a ir. Y a mí no me gusta andar a mí sola. Yo siempre ando con mis hijos. De un lado para otro. Ustedes me han visto a mí. Entonces yo no voy a andar solita. Y aparte de eso. No voy a enseñarle a mis hijos. De malas mañas yo. Usted no tiene que contar nada. Dice Alí. Que las borraron. Fue dice. Mi vida en El Salvador. Entonces yo. En meses. Yo les voy a contar. Ya cuando tenga lo que voy a hacer. Porque ya comencé. Ahora que ya comencé. Ya comencé. Ustedes vieron. De que yo andaba por el banco ayer. Andaba arreglando unas cositas. Unas cositas. Van a ver mis proyectos. Pero hasta que ya los tenga realizados. Hasta que ya estén. Por lo menos el 50. El 50 por ciento. Lo que estoy haciendo. Entonces yo les voy a decir. Que venga una gente a decirme a mí. Que venga una persona a decirme a mí. Que yo ya estoy quedando en la calle. Cuando yo sé cómo tengo mi vida. Eso tiene que ser una persona enferma mental. Una persona sin visión en la vida. Una persona loca. Yo no entiendo. De verdad. Yo no entiendo. Como yo voy a ir a meterme en su vida. Y decir que esa señora ya está en la calle. Yo no puedo creer eso de esa señora. Fíjelo a ti. De verdad que absurdo. En la forma que me agarra a la señora. Es absurdo. Yo no lo puedo creer. Que esa señora tenga ese gran pensamiento. Tan feo hacia mí. Pero siempre lo ha hecho. Aquí ya lo estoy recordando ahorita. Señora Rivera. Mire a sus hijos. Su casa. Usted es una mujer próspera. Eso es una bendición. No les haga caso. Sí. Mi hijo. Tiene una mente bien sana. Salgo con mis hijos. Miren. Estamos yendo hasta unas lecturas bíblicas. Con el barbuchín. Nos vamos. Los días viernes. A unas lecturas. ¿Por qué? Porque yo no les voy a meter a mis hijos cosas malas. Mis hijos que sepan que. Primero tienen que amar a Dios sobre todas las cosas. Yo les he enseñado a mis hijos. Que tienen que amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando sus hijos aman a Dios sobre todas las cosas. Lo aman a usted también. Rivera. Usted ponga la Biblia y busque el Salmo 91. Y así la deja siempre abierta donde está ese Salmo. Dice. Yo tengo una mi venida. Ahí lo tengo abierto. Lo tengo abierto. No le digo yo con Dios por delante. Su vida y la vida de sus hijos es privada. No los exponga en estos canales. Ni cuente sus proyectos. Ni mucho menos de sus hijos. Bendiciones. Dije. Coralia Maradiaga. Miren. Al principio yo salí bien abierta con todo esto. Cuando comenzaron a quererme dañar los hijos. El marido. Fue que ya comencé yo a cuidar un poquito más el entorno. A no contar cosas. Cosas que yo estoy haciendo. Miren. Comencé a contarles de un proyecto en San Miguel. Se me cayó ese proyecto. Se me cayó el proyecto de San Miguel. Se me cayó. Comencé a contar otro proyecto que tenía. Se me cayó. Este no lo he contado. Este tercer intento de un proyecto no lo he contado. Ya firmé. Y ya tengo una cuenta de apertura. No. El que sabe sabe que es una cuenta de apertura. Ya tengo la cuenta de apertura. Y ya el proyecto ya está firmado. Ya tengo el proyecto firmado. Y yo creo que ya va para adelante este proyecto. Y ya va un adelanto también. De dinero. Entonces. ¿Qué le puedo pedir yo más a la vida? No cuente sus cosas personales. Porque eso es lo que andan buscando estas personas. Estas personas son malignas. Tienen lesiones de demonios. Hay que orar por usted y por Karina. Dice Terry. Es cierto. Entonces miren. Votados mis proyectos. Dos proyectos. Este votado. Y este proyecto yo no lo conté. Muy pocas personas lo saben. De lo que yo estoy haciendo. Y de las inversiones que estoy haciendo también. Es de dinero. ¿Cómo voy a estar en la calle? Si usted no va a reunir una cantidad de dinero para trabajar. Como lo estoy haciendo yo. Y muy pronto. Muy pronto. Este le voy a contar qué es lo que estoy haciendo. Muy pronto. Hasta que ya lo tenga por lo menos el 50% de avance. Sí, mi Marjorie. Eso es lo que voy a hacer ahorita. Porque ya está seguro. Ya, señora Rivera. Hasta que termine su proyecto. Le enseña y celebre. Verdad que es mejor, Riquelme. Yo pienso que es mejor. Nunca cuente su proyecto. Porque las personas son muy impidiosas. Y esto es malo. Por eso no cuentan. No cuentan. Dice Benny. Sí, es verdad. Voy a tener mucho cuidado de todo eso. Como le digo, sí. Hoy sí he cuidado. Siempre he dicho. No, yo tengo una inversión. Tengo inversión. Inversión. Pero no se me daba. No se me daba. Y ya hace una semana se me dio algo. Y lo voy a dar hasta que ya termine. Hasta que inaugure. Hasta que tenga una inauguración. Con el lugar. Entonces voy a hacer una fiesta. Y voy a mostrar qué es lo que yo estoy haciendo. Pero, señores. Es feo inventar de que uno esté en la calle. Cuando uno está más próspero. Cuando uno tiene prosperidad. Cuando uno sabe lo que está haciendo. Yo le digo a la chihuahua. Está maldiciendo ella misma. Dijo que ya no podía quedar embarazada. Ese es su peor castigo. Dice María José. Vamos a ver. Oína. Quise ver. Qué serio. Mira. Metiste el dedo. Esta lindete es loca. Y pone el muñeco. No me va a salir. Se cuentan cuando ya están realizados. Mi Beni. Gracias por darme. Eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que voy a hacer. Como en seis meses tengo todo eso listo ya. Como en seis meses tengo listo todo eso. Soy la. Este. Con y Cruz. Los tiempos de Dios son perfectos. Todo llega a su tiempo. Dice Coni. Laurita en el York. Gelipa. No yo la voy a dejar. Vamos a dormir mujeres. Yo todavía voy a seguir con el mapo. Mire ve. Andaba con el mapo limpiando una pasada de dado nomás usted. Y yo dije no. Yo voy a hablar con la gelipa. Albita. Le da riega a mi dedo. Ay no Lice. Pero el de Guadalupe tiene que andar con gusto. Vamos a ver. Cuídense mucho. Descansen. Pasen buenas noches. Que Dios me lo bendiga. Que Dios me lo dé. Miren. Una abundancia. Una abundancia de amor. Que Dios me. Bueno. Que les puedo decir. Gelipa. Que Dios me la bendiga. Órenle a Dios. Hay que orarle a Dios. Miren. Oren por Cari. También por. Estoy hablando calladito. Porque están durmiendo. Oren por Cari. Y pónganme en sus oraciones. Por favor. Por favor. No está de más. Yo oro también. Porque dicen que de nada sirve. Que ustedes oren. Si yo no estoy llorando. Dice. Yo oro también por mí. Yo le digo. Y por todo. Dice. Vamos a ver. Coralia Maradiaga. No tiene que dar explicaciones. De lo que haces mujer. Tú no conoces. A las personas. Ni nosotros a ti. Nos gusta el canal. Y eso es todo. Bendiciones. Dice mi Coralia Maradiaga. Entonces. Yo le voy a decir. Miren. Hay que orar. Hay que orarle a Dios. El ser tan poderoso. Sobre esta tierra. Buenas noches. Señora Rivera. Todas las bendiciones. Y amanecer. ¿Qué hora fue? Sí, mujeres. Las dejo. Cuídense. Que Dios me las bendiga. Señora Benny. Señora Mary. Señora Linda. Señora Evita. Mi Figuera. Mi señora Cubita. Marjorie. Magda Calleja. Ali. Riquelmi. Álida. Que Dios me las bendiga. Milizette. Damaris. Vamos a ver. Laurita. Cuídense. Gracias por estar conmigo. Pórtense bien. Hagamos el bien. Y nos miremos a quién. Bien. Gracias. Gracias. Gracias.